Estás escuchando los éxitos del momento con el DJ Luna ¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer, voy cero romántico Tienes que entender, no soy un güey básico Aunque no te culpo hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdo Y es el conjunto andaluz mi amor Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Mames no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar Mujer, esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más Gracias por ver el video.